Dime, baby, ¿dónde estabas antes? ¿Dónde estaba el cielo hace un mes? Dime, baby, ¿cómo ven tus ojos? ¿Cómo era todo antes de nacer? Dime, nubes de pan, sol de graso, mares de miel, lunas de seso, y un cielo de celofán verde y azul. ¿Sabes, baby? Me resulta extraño, pero no recuerdo el mundo sin vos. Juega, baby, que yo estoy jugando, que me estoy mirando crecer. Dime, nubes de pan, sol de graso, mares de miel, lunas de seso, y un cielo de celofán verde y azul. Música Música